¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el segundo episodio de la Nicademia. Gracias a los que ya están conectados. Me va a dar mucho gusto ayudarlos con sus preguntas sobre producción musical. El día de hoy aquí en mi cuarto blanco de la nada. Yo soy la inteligencia artificial conocida como Nico. El verdadero Nico está congelado, criogenizado en una ubicación segura hasta que termine la pandemia. Mientras tanto, los voy a ayudar yo con todo lo que tengan de producción musical. Ok, para los que se están uniendo por primera vez, este stream está dedicado a todas tus dudas de producción musical. Me puedes mandar tu material, me puedes hacer una simple pregunta ya y te ayudo a resolverla. El tema de hoy es de Juan Gutiérrez, que nos manda una pregunta sobre cómo hacer bajos de Mac Miller. Ahorita ponemos tu pregunta, Juan. Y también nos acompaña como invitada a Lina Gutiérrez, curadora de playlists en una plataforma famosa que revelamos al rato. Y nos va a platicar sobre cómo ser una curadora de playlists, los mitos y realidades sobre ser colocado en playlists, en plataformas de streaming. Ok, entonces si eres artista y tu intención es ser colocado, ella te puede dar buenos tips o más bien un poco de inside information, un poco de información desde adentro sobre cómo es ser colocado en servicios de streaming, cómo funciona. También es una gran amiga mía y me está haciendo un excelente favor de estar en este stream también. Muy bien, vamos a pasar directo a nuestra sección de Tips y Tricks. Vamos al estudio y aquí en el estudio vamos a atender la duda de Juan Gutiérrez. Vamos a ver qué nos quiere decir Juan el día de hoy. Me mandó su pregunta. Aquí está el mismísimo Juan. Hola Nico, soy Juan y me encantaría que me pudieras ayudar a conseguir un sonido de bajo en específico. La canción que tengo como referencia es What's the Use de Mac Miller. Ok, primera cosa, necesitamos la canción de referencia, ¿verdad? Necesitamos este... poner... Ah, sorry por eso. Necesitamos poner What's the Use de Mac Miller. Ok, lo tenemos exactamente aquí. Vamos a treparle un poquito. What's the Use de Mac Miller de el disco Swimming de 2018. Una canción muy particular porque mezcla elementos funky, elementos de hip hop, esta progresión armónica muy sencilla, esta línea de batería muy sencilla, esta línea de bajo nada sencilla, pero súper hooky, ¿no? O sea, se te queda pegada en la cabeza bastante fácil. Vamos a analizar esta línea de bajo desde dos puntos de vista. El de el ingeniero de audio, por supuesto, el procesamiento que logras para obtener una línea de bajo de esta índole, pero también quiero que analicemos la musicalidad de esta línea de bajo. ¿Por qué nos hace bailar? ¿Por qué nos hace grubear, no? ¿Qué es exactamente sobre las notas que tocan, que se tocan en este bajo que realmente suena tan increíblemente funky, no? Entonces, muy bien, vamos a escuchar esto para este stream. Juan me mandó el track al que le quiere poner este bajo y me mandó el bajo sin procesar también. Les pongo un poquito de el track que me mandó Juan. Ese es el track sin el bajo. Vamos a mostrarles... Vamos a mostrarles el bajo sin procesamiento alguno. En solo... Ahí está. Entonces, Juan me mandó una grabación súper limpia de lo que sospecho es una línea directa del bajo. O sea, me está mandando prácticamente el bajo sin ser alterado de ninguna forma. O sea, solamente conectado o directamente a su interfaz o una caja directa sin amplificar, pues. Que es la manera más pura en la que puedes grabar un bajo sin siquiera pasar por un amplificador directo a tu interfaz. Esto me agrada porque me da la oportunidad a mí de emular la noción de que estuvimos grabando en el estudio, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar primero con la parte de producción musical y luego pasamos a la parte de arreglo. En cuanto al sonido en específico, quiero atender la pregunta de Juan. Juan estaba preguntando cómo proceso un bajo, digamos, que podríamos tener todos común y corriente para que suene como este bajo de Mac Miller. Entonces, perfecto. Primera cosa. De los años que estuve trabajando constantemente en un estudio de producción musical, fui director de un estudio musical por varios años y estuve grave y grave y grave y grave. Bajos, guitarras, baterías. O sea, hubo el desarrollo de una habilidad hasta el punto en el que decía que tocaba de batería. Ok, tenemos media hora. Chido. Va, ¿no? Lo cual agradezco mucho porque me ayuda a tener otra mentalidad en cuanto a cómo procesan los bajos. O sea, cuando los grabas desde cero, con un montón de amplificadores distintos, te vas acostumbrando a diferentes sonidos de amplificador en un bajo. O sea, cuando vas a grabar bajo, debes siempre seguir cierto flujo en específico que determinan las partes que van después. Número uno, por supuesto, el tipo de bajo. No es lo mismo un fretless bass, no es lo mismo el sonido de un fretless bass que uno que sí tiene trastes. No es lo mismo un bajo Warwick que un bajo Ibañez. No es lo mismo un bajo Fender que nombra la marca. O sea, claro que la marca importa porque al fin y al cabo lo que está sucediendo es que tienes distintas ideas de distintos manufacturadores y eso cambia el sonido. Claro que afecta el tipo de madera, o sea, madera suave o madera más densa. En específico, en cuanto al tiempo de resonancia del bajo. Normalmente los bajos que tienen madera dura resuenan más tiempo, o sea, tienen notas más largas. Y los bajos que tienen maderas más suaves son más percutivos, o sea, resuenan menos tiempo. Sin clavarme demasiado en maderas y construcciones, o sea, no desde el punto de vista de laudero, sino más bien desde el punto de vista de productor musical. Lo que más influye después de la selección del bajo en específico es el pick up, o sea, el pick up con el que recoges ese sonido de bajo. O sea, hay bajos que tienen doble pick up, hay bajos que tienen un solo pick up. Este, si el pick up está colocado en el puente, normalmente suena más lleno de medios agudos que el que está al centro del bajo. Este, y esa es tu, una de tus decisiones más importantes, o sea, cuál de los pick ups uso. Uno va a sonar más narizón, normalmente el del puente, que el del cuello, el del cuerpo, ¿no? Que suena más relleno de graves, ¿no? Entonces tú decides si necesitas muchos graves o si como Jaco Pastorius en los 80, necesitas más bien ese sonido narizón de bajo, ¿no? Ok, entonces tenemos el tipo de bajo, el tipo de pick up y después de eso, ¿qué? El ampli. Como ahorita estamos en mi estudio virtual, les voy a dar mis amplificadores virtuales. Logic. Voy a abrir un Base Amp Designer aquí. En los últimos años la tecnología de emulación de amplificadores ha incrementado exponencialmente. Es increíble, o sea, todo lo que puedes hacer hoy en día con un emulador de bajo, ¿no? Tiene varias emulaciones, ¿no? Pero hay que entender dos cosas. Normalmente tienes un cabezal, que es lo que vemos aquí como amp, y tienes un gabinete, lo que vemos aquí como cabinet. La combinación de los dos, además del bajo que estás usando, te da el sonido en específico. Vean como aquí ya tenemos cuatro factores influyentes en este, tenemos cuatro factores influyentes en cuanto a moldear el sonido del bajo. O sea, el tipo del bajo, el pick up, el cabezal y el gabinete. Esas cuatro cosas en combinación hacen tu sonido final. Y pues la verdad, las combinaciones pueden ser infinitas, ¿no? Creo que cuando vamos empezando, creemos que hay una fórmula mágica para sacar absolutamente todo. Y no es exactamente una fórmula mágica, pero es más bien, diría, un instinto mágico. Que muchas veces es glorificado y mitificado como... Como, ay, si es que solo supo cuál gabinete poner, ¿no? O sea, así no funciona. Este, no es como que tienes este poder divino para saber exactamente cuál gabinete debes usar y esa es la respuesta correcta. No hay respuestas correctas en la música, punto. Pero lo que he notado en muchos de mis alumnos, especialmente después de años de estudiar, no tanto al principio, fíjense, después de años de estudiar, es que empiezas a creer que importa más la lógica que tienes al grabar que la emoción y el instinto que tienes al grabar. ¿Qué estoy diciendo exactamente? Aquí tenemos que contestar cuál cabezal usamos, cuál gabinete con cuál posición de micrófono utilizamos. La respuesta simple y sencillamente es no sabemos. Pero ¿cómo saber? Una de mis alumnas me pregunta constantemente ¿Cómo sé que tengo buen gusto? El buen gusto es la cosa más arbitraria del mundo. El buen gusto es algo que haces desde el instinto. Los que han tomado mastering conmigo también lo saben. O sea, que el instinto es lo que más juega en tus decisiones de producción. Ahora, lo que hago normalmente cuando tengo este tipo de situaciones es que pongo la referencia y switcheo una y otra vez rápido, pero no pienso demasiado. O sea, una manera incorrecta de leer una referencia sería acá. Seguro es un gabinete Fender, seguro es un bajo de no sé qué, seguro está tocando con el... O sea, es como de estás haciendo demasiado análisis, ¿no? O sea, quieres adivinar hasta la razón del compresor que le pusieron en posproducción al bajo y eso no se puede. O sea, es imposible saber esto. Veo que Alan de Rec nos pregunta también las cuerdas, ¿no? Sí, obviamente las cuerdas de un bajo influyen. Especialmente, y es fácil esquivar esto, la limpieza de las cuerdas, ¿no? Recuerdo que no un bajo, pero una guitarra. Una vez me trajeron una guitarra al estudio, la conecto, la escucho y sonaba neta como... Y yo sé como, ok, ¿qué está pasando? Volteo a ver las cuerdas. Eran las cuerdas más marranas que he visto en mi vida como productor. O sea, neta, tenían no solo óxido, sino también como... Como de esa como grasita de las manos que se va acumulando, ¿no? Y otra vez, sí, era poco sanitario, la verdad. Entonces, lo primero que hicimos, el guitarrista y yo, fue ir a la tienda por unas toallitas húmedas y le tallamos y le tallamos y le tallamos las cuerdas hasta que por fin hubo sustain de nuevo, ¿no? Como este... Fue hermoso. Anyway, las cuerdas sí importan. Estoy de acuerdo con Alan de Rec. Este, mucho amor, Anapi. Este, sí, estoy de acuerdo. Este, Bruno, suena riquísimo. Ese bass, este es un rolón o no, esto. Este, grabar con... Soy Mahumon, nos dice que tienes una política de grabar con cuerdas nuevas siempre. Ah, sí, pero cuidado. Las cuerdas nuevas, como sabrá cualquier guitarrista o bajista, cuando las acabas de cambiar, se mantienen desafinadas. Más bien, la afinación la mantienen poco, porque todavía no terminan de estirarse y torcerse por completo, ¿no? Este, entonces puede que grabes un par de tomas afinado y luego pasan otras tomas y te desafinas. Entonces, cuidado con cuerdas nuevas. A mí me gusta como semi nuevas, como se las puse hace una semana, para que no tengamos esos rollos de afinación, pero completamente nuevas no veo que haya problema, ¿no? Por cierto, no he presentado a mi productor el día de hoy. Mi hermano Goro nos acompaña también en la computadora directamente a mi izquierda. Él es el que realmente está mandando esta transmisión para liberar mi CPU con todo el potencial de la producción musical. Muy bien, chicos, ok, entonces, pongo a Mac Miller. Rápido, no dejo que eso se salga de mi mente. La memoria humana en cuanto a sonido es muy corta. No, definitivamente no. Con eso tengo, chicos. O sea, el punto es moverte rápido, ¿sabes? No pienses demasiado. Tu enemigo es del pensamiento, aunque parezca raro. Este, vamos a, de nuevo. La memoria sónica es muy corta. Vamos con Classic Amp. No, definitivamente no. Vamos con Flip Top. No me está convenciendo tampoco. Este, vamos de nuevo. Ninguno va a sonar idéntico a la referencia, pero quiero ver si escucho algo que podría moldear hacia la referencia. Vamos a ver. Ok. Vean cuánto influye el gabinete, ¿no? O sea, dependiendo de en cuál cono del gabinete lo pongo, suenas mucho más narizón o mucho más profundo. Emi, yo también extraño que estés en mis clases. Bienvenido al stream cuando gustes y, este, y puedes mandar tu pregunta. Este, cuando quieras. Ok. Modern Cabinet Distant. No. Ok. Nos vamos acercando un poquito más. Ok, 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 ok. ¿Escucharon eso? O sea, aquí me detengo. Ana P, claro que va a estar grabado esto. Lo podemos, este, poner. Creo que Goro les puede indicar exactamente dónde lo pueden encontrar. Tenemos planes de subir a YouTube también. Este. Ok, aunque este no es idéntico. Este sí siento que lo puedo moldear. ¿Y cómo decidí, chicos? Como los de Mastering me han escuchado decir. Como los de Mezcla también. Instinto, instinto, instinto. Deja ir todo ese pensamiento. La música no es nada más pensar. La teoría que aprendemos en la escuela son etiquetas. Son etiquetas que te ayudan a catalogar lo que te gusta. Pero no te ayuda a determinar lo que te gusta. Eso es muy distinto, ¿no? Entonces, siempre que aprendemos de armonía, siempre que aprendemos de producción, tomen en cuenta que están aprendiendo etiquetas para poder verbalizar lo que les gusta y cómo quieren hacerlo. Pero no determina. Entonces, aquí estoy usando mi mero instinto. En mi vida, este, realmente había, antes de hoy, no había abierto el Bass Amp Designer, pero sé que puedo hacer algo con él. Este, sí, el de Logic está tocado con plumilla, Jerry. Este, y también veo, el de Mac Miller definitivamente está fingerstyle, ¿no? Me estoy fijando en específico en el contenido de respuesta de frecuencia. Estoy buscando algo medioso, principalmente. Ya si a Juan le gusta este bajo tocado con plumilla, chido. Entonces, este sí siento que lo puedo moldear, pero si switcheo rápido entre los dos. Ok, definitivamente tengo muchos más agudos aquí de lo que necesito y me faltan un buen de graves y un buen de medios. Vamos a ver qué tanto podemos hacer desde el amplificador. Exploremos. Bright. Definitivamente no. No necesito ese nivel de saturación. Vamos a ver. Ok, muy bien. Siempre que tengo un plugin nuevo, siempre exagero. O sea, necesito exagerar una y otra vez para saber qué límites tengo en mis perillas. Ok. Va. ¿Qué hace esto? Uh. Ok, pero este me suena más. Parece que tiene tres posiciones. Esta se me hace demasiado. Esta se me hace más medido. Creo que son niveles de shelving. O sea, no he leído el manual, no estoy seguro que haga exactamente, pero en este momento no importa, ¿no? O sea, importa lo que suena. La única ley en el audio es si suena bien, está bien. Entiendas lo que hiciste o no. La teoría te ayuda a explicar lo que hiciste después. Ok. Nice. Entonces no tan atascado acá. Pero sí más atascado acá y acá. También no me quiero atascar demasiado porque está impresionante el bajo de What's the Use, pero tomen en cuenta que tampoco, o sea, no es el bajo más grave, más potente en los graves que he escuchado. Sí está potente, pero hay que aprender a medirlo también. Hay un elemento lo-fi medioso ahí adentro. O sea, es fat, pero no lo llamaría boomy, ¿no? O sea, es gordito por ponerlo en español. O sea, tiene mucho en el rango de medios graves, pero no diría que es ultra potente en los graves extremos. Entonces hay que modular eso. ¿Vale? Ok. Recuerden, todavía no está idéntico, pero siempre estoy buscando acercarme tantito más hacia lo que necesito. Otra cosa que noto entre mis alumnos que piensan demasiado es que quieren resolver todo con una sola cosa. Aquí estoy viendo hasta dónde me lleva el EQ del cabezal, el de la izquierda, y hasta ahí. O sea, sé que no tengo que depender del cabezal por completo, no me traumo con el cabezal, pues. No, I let it go, por ser sano, ¿no? O sea, I let it go, como Elsa. Entonces vamos a ver, le pongo un poco de compresor. Me agrada, le da un rollo lo-fi. Y ahí va. ¿Tienen una pregunta de Jerry Toledo? Este, sí, la pregunta de Jerry creo que ya la vimos, ¿no? Sí, creo que fue decisión de Juan Jerry tocar con plumilla, porque está bien para su canción, pero en What's the Use notamos que es fingerstyle. Bien, ¿me agrada esto? Oh. Puedo cambiar de gráfico a paramétrico. Y la neta... Creo que el paramétrico me agrada un tanto más. Pray, post, no le veo mucha diferencia, así que lo voy a dejar en post. Este, bien. Entonces, la neta, hasta aquí. O sea, aquí no les estoy dando una receta de cómo hacer un bajo de Mac Miller. Sí, esa es la intención. Pero prefiero enseñarles el método de pensamiento para llegar a este bajo de Mac Miller. Eso es lo que realmente importa. Entonces, hasta ahorita no te claves demasiado. Clavarte es de lo peor, ¿no? O sea, dejas de reaccionar con el instinto. Y les digo que normalmente le pasa a mis alumnos que van en semestres superiores porque ya saben mucho. Este, y mis alumnos de semestres, este, más tempranos, como que, como todavía no tienen mucho vocabulario técnico, hacen muchas cosas con instinto. Y se les olvida que esa es una buena manera de hacer las cosas también. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a pasarle la batuta a algún otro, este, plugin. Aquí lo que estoy pensando es que, va, ya tengo algo, o sea, como cercanón. Pero definitivamente... O sea, cruzamos hacia el mundo del lo-fi, ¿no? Súper limpio. Súper lo-fi. Oh, Dios mío, veo que ese amplificador también añade un buen de ganancia, ¿no? Entonces le voy a, le voy a bajar un poquito acá. Oh, wow, hasta estaban más tres. Acá. Eso debería ser más que suficiente. Tienes que darle el sonido crunchy. Ahí está, el crunchy, el crunchy, ¿no? Ya saben que a todo hay que darle el gordito, el crunchy, el punch. Todos esos términos súper específicos cuando hablamos de producción musical, ¿no? Yo quisiera que normalicemos crunchy para decir saturado. ¿Crunchy para decir saturado? Sí. No sé, me suena como a... Como a una gordita o algo así. Está bien crunchy. Este... Muy bien. Ah, ok. Ahí va el sonido lo-fi. Ahora sí siento que me falta potencia. Específicamente en los graves, pero sentí un poco, digamos, ancho el amplificador de graves del cabezal. Entonces, pues mejor prefiero algo un poco más específico, como este de Logic. Vamos a ver. Acá. Nice. ¿Notan cómo va sonando cada vez más viejito? Y sí me estoy turbopasando con esto, pero I don't care. En el audio, la única regla es si suena bien, está bien. Igual y no tan guay. Y ahora siento que se jaló medios. Sin querer, ¿no? Sí. O sea, está bien que el de Mac Miller tiene medios, pero... Tampoco es así, ¿no? Entonces, pues... Vamos a dejarle a los medios. Y... ¿A estos? Sí. Eso es lo que no me está gustando. ¿También hay algo como muy narizón sobre ello? No, ¿saben qué? De una vez. Sí, ahí está. El bajo de Mac Miller no tiene muchos agudos. ¿Cuál es tu canción favorita de Mac Miller? Pregunta. Este... Muy bien. ¿Cuál es mi canción favorita de Mac Miller? Mi canción favorita de Mac Miller es todo el maldito concierto de NPR de Tiny Desk. What the fuck con sus músicos. Está cañón. Este... Bien. Ok, muy bien. Va, siento que ya me voy acercando un tanto más. Y aunque ya tengo el espectro de frecuencia bien, hay algo sobre la saturación del bajo que siento que todavía no tengo bien. Por cierto, creo que tengo aquí energía que no necesito. No. Ahí está. Sí, porque eso es prácticamente inaudible. Tampoco es tan potente en los graves. Ya se va semejando el espectro de frecuencia, sí, pero necesita un poco más de la textura precisa. ¿Y a qué me refiero por saturación? Bueno, saturar un instrumento es alterar la relación entre la ganancia de ese instrumento y la salida de ese instrumento. Sé que suena un poco técnico cuando lo digo así, pero básicamente, ¿qué quiere decir? O sea, si no estás haciendo nada con el audio, solo tienes entrada versus salida y ya. O sea, así como entra el audio, sale. La saturación es algo que sucedía con los circuitos analógicos de antaño que yo un día emulamos digitalmente, en el que mientras más ganancia le das al volumen del bajo, por ejemplo, más lo empiezas, más lo comienzas a empujar contra el techo de saturación. O sea, como si dijeras, súbele, 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 y el circuito te está diciendo, pero voy a saturar, y le estás diciendo al circuito, va, o sea, súbele casi hasta el punto de saturar, pero sin saturar. Eso es el sonido que casi todos ubicamos como saturación. Es un poco abstracto de explicar cuando nada más lo digo verbalmente. Es muy fácil de entender cuando lo haces. Por eso hay que decir crunchy. Por eso. Bueno, ya vas a ponerle el crunchy. A ver, vamos a ver. Crunchy. ¿Ves? O sea, cuando usas un overdrive, ¿en qué piensas? Cuando uso un overdrive, piensas en una guitarra. Una guitarra crunchy. No. Ok. Muy bien. Este... El compresor de Logic se me hace excelente. O sea, es un compresor que te puede dar tantísimos colores distintos. ¿Cómo sé eso? Siempre les repito, cuando tengo un plugin nuevo, siempre lo exagero para saber qué hace. Va. Entonces, este... Dado que no me voy a poner a explicar exactamente qué hace un compresor aquí, si quieren lo vemos en otras en Academia, Pero, tomen en cuenta, lo que voy a hacer ahorita es exagerar los settings del compresor un buen. O sea, vamos a bajar el umbral así, vamos a subir el ratio así. O sea, vamos a comprimir muchísimo. ¿Ya? Se escucha. Estamos comprimiendo hasta el suelo. Como perreo, pero en compresión. Va. Y aquí ya casi, casi quité el... El audio por completo. Ahí está. Entonces, aquí estoy comprimiendo muchísimo. Hago esto con la intención de verificar cómo suena cada uno de... Este... Cómo suena cada uno de estos... Este... Compresores. Chequen. Voy a cambiar. Ok. Ese es otro tipo de saturación. Vamos a bajar el ataque un poco. Sorry por los clics y pops. Vamos a ver si podemos deshacernos de eso un poco. Es por lo exagerado que estoy haciendo. Igual y no tengo que hacerlo tan exagerado. Pero notan cómo cambia el color. Vean, entre este... Y este... Es muy obvio, ¿se dan cuenta? ¿Notan toda esa suciedad que le agrega a este compresor? Eso es lo que estoy buscando. Oh, baby, yeah. Y uso mi instinto para decir cuál de estos... Me suena más a la suciedad que escucho en el bajo de Mac Miller. Eh, muy limpio. Muy como pedal de distorsión. Ese podría ser, pero no me gusta cómo retumban los graves. Ok, no. Está entre estos dos. Este me agrada que como que siento que envuelve más. O sea, este compresor en específico siento que eleva el contenido de graves y medios graves como quiero hacerlo. ¿No? Este compresor, Bruno, es este... El compresor que ya trae Logic. O sea, el de cajón. Básicamente. La versión de Logic que estoy utilizando es 10.5.0. Ok. Este... Muy bien. Va. Esta saturación me agrada. Ahora que sé cómo suena toda exagerada, vamos a desexagerar. Ya no tiene por qué estar así. Siempre que comprimo, busco obtener una reducción de entre mínimo 3, máximo 10 decibeles. Hasta el medidor aquí te lo muestra. No llega hasta 10 con estas rayitas subdivididas. Vamos a ver. Ahora sí, algo más leve en 5. Oh, sí, eso me agrada. Vamos a subirle al make-up. Regresamos al output gain. Me está encantando esto. Notan cómo cada vez suena más lo-fi. Y aquí, este... Siguiente consejo. No esperes que un solo plugin haga todo. Reparte tu trabajo entre muchos plugins. Si repartes tu trabajo entre muchos plugins, no se nota lo que está haciendo uno en específico demasiado. Normalmente, el sobrecomprimido, el sobresaturado, el sobreecualizado es resultado de que te volviste loco con un solo plugin y decidiste que ese plugin iba a resolver todo lo que le pasa a tu bajo. Así no funciona. Ahora, si divides el trabajo entre varios dispositivos, se alivian a todo. Ahí está. Chido. Un poco más de listo acá. Y, uff, una de mis partes favoritas de este compresor, la distorsión. Oh, yeah. Nice. Nah. Nah. Amo este. Cada vez más cerca, eh. Nada más que noto que ahorita tengo, este... Un contenido demasiado alto de graves. De graves. De medios a... De medios. Ok. Ya lo vamos limpiando. Y ahora suena lo-fi, pero limpio. Nadie quiere un bajo sucio. Ok. Ahora me suena como muy narizón. Y la nariz normalmente está entre un kilohertz y dos kilohertz. Limpio, pero no tan limpio. No tan limpio. No tan limpio. Vamos a otra parte. Vamos a hacer un saturador. Y finalmente... Una de mis ases bajo la manga. Siempre que pueda usar un saturador lo hago. Aquí no se le llama saturador per se, pero es el overdrive. El overdrive satura. Es exactamente esa relación entre la entrada y la salida que les he estado platicando. Me encanta este overdrive porque no lo tienes que usar para distorsionar. Claro que lo puedes usar para distorsionar si haces algo como esto. Y porque muchos empezamos tocando el bajo o tocando guitarra, asimilamos overdrive con distorsión a fuerza. De que a fuerza lo tienes que usar para distorsión. No realmente. Lo puedes usar como un leve rellenador. Ahora vamos a dejar el drive más austero. Vamos a poner el tono. No, 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 no. Uh, ahí me ha agradado bastante. Y chequen. El original. Súper limpio. Y con cada paso que metimos aquí lo fuimos ensuciando poco a poco. Ahí está. Lo-fi, pero limpio. Vamos a escucharlo en contexto dentro de la canción. Ah, tenemos una pregunta de Jerry. Jerry, ¿no hay ninguna diferencia sónica entre estéreo y dual mono en los plugins? Este bajo es en estéreo porque Juan me lo mandó en estéreo. No sé si hay una razón de que lo haya. Si no, este no importa, los plugins se comportan igual en estéreo o en mono y realmente no hace diferencia. Lo que sí es que ahorita estoy gastando el doble de canales que requiero para esta operación. O sea, estoy usando dos canales para Bassamp, dos canales para Channel EQ, dos canales para Compressor, dos canales para Channel EQ, dos canales para Overdrive y encima los dos canales de monitoreo. O sea, no hay diferencia en términos sónicos, como menciona Jerry, pero sí hay diferencia entre tu manejo del CPU. Entonces, ahí está. Tenemos este rollo. Ah, warm. Vamos a quitar el procesamiento. Lo ponemos. Ah, ven que presente está ese EQ. Y también, debo confesar, hice tantitita trampo aquí porque el track de Juan le quité los graves que quería, donde quería colocar al grave, al bajo, ¿no? Este, de entrada. Ah, qué warm. Ven que presente está y no se mete con todo lo demás. Nice. O sea, tengo algo bastante similar, pero adaptado al contexto de Juan. Chido. Juan, eso es como hacer un bajo sónicamente como el de Mac Miller. Ahora, también quería darles un poco de consejo en cuanto a la rola de Mac Miller. Entonces, eso lo tenemos que poner también. Me metí a freesound.org, bajé un ruido de vinilo. Alguien se puso a grabar un vinilo record. Lo pongo con el bajo. Y lo hace todavía más lo-fi. En contexto. Cool. Ok, Juan, eso es como hacer un bajo de Mac Miller. Gracias por tu pregunta, Juan. Ahora, también quisiera analizar esta línea de bajo desde el punto de vista de arreglista, desde el punto de vista musical. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esta línea de bajo que bailemos? O sea, ¿por qué te mueve tanto ese? Ok, entonces, prepara aquí un... Vamos a esconder estos. Acá, ahora que ya tenemos lo de Juan. Y este también en mute. Y vamos a mostrar estos de acá. Ahora sí. Tengo aquí nada más un beat muy sencillo. Lo-fi. Son Apple Loops que filtré tantito y les puse tantito overdrive. Y acá vamos a aparecer un controlador de la nada. Porque lo vamos a necesitar. Wow, qué sorprendente. Sí. Solo aquí en la Nicaremia. Como soy virtual, puedo hacer lo que quiera. Bien, bien. Entonces, abrimos este teclado de acá. Para que puedan ver las notas que estoy tocando. Y chequen. La línea de bajo de Mac Miller. Ese rollo. Quiero hablar de lo que hace una buena línea de bajo y que no. Vamos desde lo más fácil hasta lo más difícil de pensar. El ritmo. El ritmo, obvio, tiene mucho que ver. Pero, ¿cómo desglosar el ritmo de esta línea de bajo? O sea, tenemos secciones. Ah, creo que ahí no se ve la nota que estamos tocando exactamente acá. Aquí, este bajista está haciendo algo que me parece interesante. Vean que escasas son las notas en la primera mitad de esta línea. O sea, para, x, carara, x. Y luego el siguiente compás, la preparación lo rellena un buen pararararán, carararán, cararán, 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 cararán. O sea, es pocas, muy pocas notas. Y luego un buen de notas que va vomitando. O sea, es... Entonces, ese contraste se siente bien. O sea, es como nos das poco o nos das mucho. No sabemos qué esperar de ti. Por supuesto, como todo buen bajista de funk, anticipa mucho las notas. O sea, no toca justo en el beat de... No, o sea, a veces tocan el beat, como es el caso de... Y a veces hace todo fuera del beat. O sea, no sobre el 1, no sobre el 2, no sobre el 3, no sobre el 4, sino anticipando o retrasando los tiempos para dar ese feeling de baile. Notan como ese parará cae justo antes del beat. Y luego hace... Este... Ahí está, ¿no? Pa, 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 pum. Hacia abajo. Y una buena línea de bajo también tiene motivos melódicos. Memoricen este movimiento. Especialmente esta triada. Que varios ya habrán analizado como un mi mayor, ¿no? O sea, ese mi mayor para abajo. La progresión es súper sencilla. Es nada más un muy bello este... Si mayor. Con bajo de novena. Con bajo de do sostenido. El primer acorde. El segundo acorde es un pa sostenido menor con novena. ¿Cómo tocas eso? Así, fa sostenido. Su tercera. La quinta. Y la novena acá arriba para que no suene como una disonancia fea con el mismo fa sostenido. O peor tantito, con el la. Son los únicos dos acordes de What's the use. O sea, tenemos acá nuestro... Ay, lo que mal este. Esos son los acordes de toda la canción. Esos dos, ¿no? Siempre que estoy en una producción o siempre que doy consejos sobre producción, digo, tienes que tener un elemento sencillo y un elemento complejo. En la rola de Mac Miller, el elemento sencillo es la progresión armónica. Eso te da algo digerible, algo fácil de entender. El elemento complejo es el bajo. El bajo y obviamente el rap del mismísimo Mac. Entonces, acá, fíjense, en esta línea de bajo tenemos... Voy a hacer énfasis sobre este paso. De una segunda mayor hacia abajo. Porque se va a repetir. Y también esto. Tenemos dos motivos melódicos en este bajo. Pasar de la nota de abajo a la nota que realmente quieres tocar. Y una triada descendiente. Para ir hacia... Y luego, hace este brinco de una octava. Ese... Aquí el bajista está haciendo algo que rara vez hacemos en las líneas de bajo y casi siempre se lo dejamos a los cantantes. Los bajistas también deberíamos... Y me incluyo como bajista, aunque no ha agarrado un bajo en nadie. Pero bueno. Eso no les importa. No es cierto. Este... Los bajistas rara vez le damos un contorno a la melodía que estamos haciendo. Los cantantes siempre lo hacen. Los cantantes siempre son así de... Esto es como la línea más aguda, la nota más aguda que voy a cantar. Y saben que van para allá. Y entonces saben que en el verso tienen este rango. En el precoro suben el rango. Y el coro tiene el rango más agudo. Los cantantes constantemente están pensando en el contorno melódico de lo que están cantando. Qué tan grave cantan y qué tan agudo cantan. Este bajista también lo está haciendo. O sea, tiene un punto. Un solo punto de toda la línea en el que dice voy a tocar una nota aguda. O sea, su línea de bajo literalmente tiene una topografía. O sea, tiene picos y valles en términos de melodía. O sea, tienes medio, en medio y luego hace un valle. Y se queda en ese valle. ¿Notan? O sea, se queda en este rango. Pero luego dice voy a subir el rango para darle un punto focal a mi línea de bajo. Una nota de énfasis. Y luego desciende de nuevo. ¿Notan que esta línea en específico? O sea, este mi acá. Esta nota en específico es la punta de la colina. Sí, Thundercat es una bestia. Estoy de acuerdo, Alan. Este, Alexandre nos dice empiezo a perderme con esa progresión y la de Lullaby de The Cure. Cierto. Lullaby de The Cure y esta línea de Thundercat para Mac Miller suenan similares porque las dos son líneas que no tocan en la tarola. O sea, Lullaby de The Cure hace... O sea, siempre que toca la tarola, no toca el bajo. Thundercat de Mac Miller está haciendo exactamente lo mismo. Y notan que donde pone el peso en el ritmo, ahí sí va con la tarola. Pero casi siempre le da al baterista su lugar. Entonces, tiene este contorno melódico. Y luego el regreso. Ahí está. ¿Por qué les dije recuerden esto? Y recuerden esto. Son motivos melódicos que Thundercat repite. O sea, desde abajo. Y la triada descendiente. Ahí está, ¿no? Y luego se queda en el valle. Sube la colina. Y chequen lo que hace justo aquí. Justo después de llegar a la colina. ¿Ya vieron? Aquí está escondido en una triada. De Do sostenido menor o Re bemol menor, como lo quieras ver. Igual que acá. Nos escondió un Mi mayor. Aquí descendió en Mi mayor. Aquí descendió en Do sostenido menor. Los dos juntos. Son básicamente dos octavas de la escala. Entonces. Bajo en triada. Se queda en este brinco de cuarta. Y luego nada más un regreso. Otra vez esto. Esta. Como aproximación a la nota desde abajo. Y estas aproximaciones a la nota desde abajo. Las hace siempre también. Entonces tiene su tema. De descender una triada. Sea mayor o menor. Tiene también su tema. De aproximar la nota desde abajo. Desde abajo. Va hacia la nota de arriba. Ahí está, ¿no? Y acá también. O sea, hace estos movimientos de abajo hacia arriba, ¿no? Siempre es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Casi todos los intervalos, si analizan la melodía igual, son intervalos de terceras o de cuartas. Rara vez usa una quinta. A menos que quiera hacer sonar algo muy final. Chequen. Segunda. Terceras. Acá puras terceras. Y luego segundas. Una tercera. Acá. Y cuando quiere hacer algo final, entonces usa la quinta. Cambio de acorde. La única instancia de una quinta en toda esa línea es para cambiar el acorde. Como diciendo, ya terminé. ¿No? Entonces. Y aquí tampoco hay quintas. Incluso esto es una cuarta. Entonces, ok. Thundercat está haciendo un balanceo de ritmo. Pocas notas, muchas notas. Pocas notas, muchas notas. Thundercat está dejando que la tarola respire. Poron. Toron. Toron. Y luego relleno. Un buen de notas. Chido. Thundercat. ¿Qué más está haciendo? Tiene temas melódicos. Tiene triadas así de abajo. Tiene aproximaciones desde abajo. Thundercat también está pensando en el contorno melódico. ¿Dónde estoy en un baile en mi melodía de bajo? ¿Dónde estoy en un pico? Entonces tiene estas dos aristas. Voy para abajo, voy para arriba. Pero tiene una topografía de su melodía. Piensen como cantantes bajistas. O sea, nada más no toquen tantas notas si toquen el acorde. Y finalmente, no está usando muy seguido quintas. Las quintas suenan demasiado obvias. Y las quintas son más como para finalizar una línea melódica, no tanto para empezarla. Todos estos elementos puestos juntos nos dan esa deliciosa, deliciosa bassline que está en casi toda la roja. Thundercat recorre toda la maldita escala sin que te des cuenta. O sea, toca esta nota, esta nota, esta nota, esta, esta y esta también. Todas. Está cañón. O sea, prácticamente te da la escala entera sin que te des cuenta. Solo lo esparce. Ok, chicos. Eso es un análisis de la línea de bajo de Thundercat en What's the Use de Mac Miller. Ya vimos cómo hacer eso sonido y ya vimos por qué funciona como línea de bajo. Y ahora sí, quisiera pasar a la siguiente sección en la que tendremos a nuestra invitada. ¿A dónde vamos? ¿A la biblioteca? Vamos a la biblioteca. Este, hoy vamos a mensajear a Lina. Ok. Ok. Espacio muerto. Discúlpenme por el espacio muerto. Esto no es entretenido para nuestros seguidores. Me acabo de dar cuenta muy, muy vergonzosamente que no estoy seguro si le mandé el link de este, de Zoom a Lina. Perfecto. Así podrá platicar con nosotros telepáticamente. Perfecto. Ahí está. Súper. Muy bien por mí. Súper. Nada novato en esto de la producción de live streams. Ok. Muy bien. Ponemos mi Zoom. Bueno, mientras llegamos al Zoom, les haré una representación de Nico volando. ¡Oh! ¡Yay! ¡Wii! 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 Excelente. Aquí está Lina ya. Bueno, ya me voy. Adiós. Me voy a poner mis audífonos para no retroalimentarles. Hola, hola. ¿Cómo estás? Súper, súper. También gracias por venir a nuestro live stream. Ali, eres la mejor del mundo. Antes de que continúe, no tengo el audio en el stream de Alina. Ah, no tenemos el audio de Alina. Denme un segundo. Pequeño rollo técnico. Ahora sí, deberías tener el audio de Ali. Ok, va. Perfecto. Chicos, para quienes no la conocen, Alina Gutiérrez es una music curator en Amazon Music, donde trabaja ya desde hace unos años y también es egresada del Tech de Monterrey de la carrera de producción musical. Somos amigos desde hace muchísimos años y me está haciendo el enorme y el excelentísimo favor de estar con nosotros en este live stream para platicarnos de un día en el trabajo de un curador musical. Entonces, pláticanos, Ali, ¿cómo es un día en el trabajo de un curador musical? Puede ser tan variado y tan diferente como puede ser lo más sedioso y rutinario del mundo. O sea, realmente, es que involucra muchas partes, ¿no? La curadoría musical desde mucho análisis de data, mucho escucha de música, mucho trato con la industria, ¿no? Con los partners, con los artistas, con las disqueras. En el caso específico mío, pues la parte tecnológica, ¿no? Al final estoy en una empresa que es mayormente tecnológica. Claro. El manejo con las aplicaciones, dispositivos de voz, etcétera. Entonces, mira, me parece excelente esto que nos dices, pero yo lo primero que quiero saber es cómo me hago famoso en streaming. O sea, obvio, si no, ¿para qué venimos aquí, ¿no? ¿Cómo le hago? Sí, o sea, si fueron así o si hubiera como un paso a paso, pues no estaríamos aquí, ni yo, ni... Pero tú estás adentro, tú nos puedes decir cómo. Claro, pero estoy de acuerdo que si existiera una fórmula ya se hubiera filtrado. Muy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que hay muchos más factores que nada más subir tu música y esperar a que el algoritmo la coloque en la playlist correcta, ¿no? O sea, involucra mucho esfuerzo por parte del artista, me imagino, también. Sí, exactamente, de todos los lados. No es un compromiso de ambas partes, ¿no? Al final, nosotros simplemente somos un medio, ¿no? Y lo que realmente genera valor, pues es el producto que es el artista, ¿no? Y su contenido. Claro, ¿no? O sea, es un experimento holístico aquí también. Este, muy bien. ¿Trabajar en Amazon Music que es súper formal? O sea, o es algo que a veces es muy serio, a veces no. Yo creo que es mucho más relajado de lo que la gente cree. O sea, al final, Amazon es una empresa muy particular, en general, porque tiene como una visión muy, muy bien definida, ¿no? Y espera que tú, como empleado, sigas esa misma misión, esa misma visión, y te comportes de cierta forma. Pero en realidad, o sea, pues si se imaginan como algo muy, muy formal, ¿no? O sea, O sea, me estás diciendo que las oficinas no son como en el lobo de Wall Street, en el que por decidir a quién ponen hasta arriba, rapan gente y así. Sí, hay un factor de rareza en cuanto a eso. sí, sí, sí te creería que hiciéramos algo así, obviamente, con la misma finalidad del lobo de Wall Street y en ese tipo de estados. Pero sí nos gusta, o sea, el, el, de los lemas de Amazon Music que es work hard, bueno, de Amazon en general, ay, eso me fue. Yeah, super. Work hard, no, es que work hard, have fun, y es day one, ¿no? O sea, trabajamos duro, nos divertimos mucho y siempre es el día número uno, ¿no? La filosofía de no perder este empuje de startup. Claro, las cosas más, digamos, memorables suceden cuando realmente sientes que estás haciendo algo de provecho con tu vida, ¿no? O sea, es una filosofía muy acertada. Claro, claro. Oye, y hablando de, de conductas, este, tú, ¿qué dirías? O sea, supongamos que tenemos un artista que se porta súper bien con, con los servicios de streaming, ¿no? O sea, ¿tú cómo describirías a un artista que está haciendo las cosas bien para acabar bien colocado, que, que mantiene esa fe, o sea, ¿qué tiene que hacer un artista por acabar bien en el streaming? Yo creo que son muchas cosas y no son cosas difíciles o que sean, eh, raras, ¿no? que tengas que hacer. Simplemente es como, híjole, puede haber muchas verticales en esta, en esta situación, pero, ante todo, y número uno, es profesionalismo, ¿no? Que todo lo que hagas, o sea, si lo veas muy chiquito o muy grande, sea con la más alta calidad y con la mejor forma que tú puedas hacer las cosas, ¿no? También, algo muy importante es la disciplina, que al final entender, o sea, es muy padre, ¿no? Como la música, como arte y experimentarla, pero que si tú estás queriendo ganarte la vida de esto, pues que seas, este, que estés muy consciente que es un producto, que es un negocio y por lo tanto, lleva todas estas etapas como cualquier negocio que existe. Y siendo completamente honesto, Sally, o sea, ¿tú qué porcentaje del trabajo en la vida de un artista que realmente se quiere dedicar a esto y tener, digamos, ventas como para subsistir de ser artista? ¿Qué porcentaje del trabajo de un artista es la producción musical? O sea, hacer la rola versus lo que sigue después. Todo, porque eso es lo que va a motivar, o sea, lo que vayas a hacer o no hacer, creo que la canción siempre es lo más importante. Al final es la materia prima, ¿no? O sea, tú quieres lanzar cualquier negocio o cualquier producto, si no tienes una buena materia prima, probablemente no sea un buen negocio. O sea, me estás diciendo que no es suficiente con que esté guapo. ¡Maldita sea! No, pero eso apuntar. Pero eso puede ser un punto a favor. Ay, bueno, está bien, dejaré de tomar consejos de Luisito Rey. Este, bien. Pobre Luis. Ahora, también una duda, o sea, creo que ya todos sabemos que hoy en día las disqueras grandes ya no tienen, digamos, la misma relación con el artista que hace 20, 30 años. O sea, eso ya es muy obvio, O sea, ya es muy de, muy siglo XXI. específicamente en cuanto a la relación que se puede tener con un servicio de streaming, ¿tú ves algún beneficio, algún pro, un contra de estar con una disquera grande o es nada más una modalidad distinta? Yo creo que son, o sea, son temas de case by case. Definitivamente ayuda, ¿por qué? Porque una disquera tiene toda una estructura, ¿no? O sea, tiene personas especialistas para cada proceso que lleva el artista, ¿no? Desde antes de la composición, De escoger la idea o el branding de un artista hasta el consumo final, ¿no? Y el seguimiento todavía a futuro, ¿no? Ok. Creo que es súper importante, o sea, si tienes eso, tienes infraestructura y sobre todo que estamos viviendo un momento donde la música es completamente global, o sea, ya no hay como mucha frontera entre territorios diferentes. Esa arquitectura que tiene es que es completamente global, o sea, que tienen acceso a todos los países donde se consume música, pues obviamente te da como unas oportunidades muy grandes, ¿no? Pero también, o sea, no digo que es como es necesario, es bueno definitivamente y hay cosas que tiene como todo, ¿no? O sea, si quieres conseguir algo bueno, tendrás que hacer ciertos sacrificios y uno ya decide, ¿no? Y también, o sea, está en la parte de las distribuidoras que funcionan, o sea, que al final se mantiene todo independiente, pero las distribuidoras también tienen una función más o menos, ¿no? Son como los nuevos labels, ¿verdad? Porque al final también, pues, tienen como, o sea, sus partes para poder potencializar el consumo de la música. Son diferentes partes, todo evolucionado muy rápido y todo sigue en constante cambio. O sea, ¿debo mantener mi ojo en servicios como TuneCore, DistroKids, Dito, o sea, todas estas multiplicidades de agregadoras que me pueden ayudar con la distribución? Sí, sí, y sobre todo como, sí, viendo lo que te acomoda, al final, o sea, yo digo, con lo que uno esté cómodo, ¿no? O sea, sí está cómodo que sí necesitan una disquera porque necesitan el equipo o tenerlo separado. Muchas veces solo usan DistroKids, por ejemplo, es independiente. O sea, tú la subes y ya, ¿no? Pero también hay distribuidoras como lo mencionaste, Edito, que tienen oficinas, por ejemplo, aquí en México y son locales. Entonces, si tú te sientes más cómodo de que si tienes un problema puedas usar el teléfono o puedas tener un contacto más directo, pues está, o sea, digamos que cada quien. Claro, o sea, depende, me imagino también del tamaño de tu proyecto, ¿no? O sea, tú, o sea, y de dónde estás en esa etapa. Lo que estoy notando de lo que me platicas es que el beneficio sea de agregadora, de disquera, es básicamente tener un equipo, ¿no? Y así como yo puedo tener un goro, un productor que me avisa del chat y me avisa que no te mandé el link y así, este, o sea, me imagino que el beneficio de esto es tienes más cabeza para pensar nada más en tu música, ¿no? Totalmente, 100%, o sea, en el mundo ideal el artista se dedica a ser artista y ya, ¿no? O sea, hasta el punto donde el artista lo quiere dejar pasar. Hay unos que no más son songwriters o que solo son intérpretes o que son productores y hacen todo. Eso está donde tú te quieras meter y tú también tengas capacidad, ¿no? Porque al final, si tú eres el que estás creando el contenido, qué es lo que se va a llevar a otro nivel, si tú no estás haciendo ahí, pues afecta a todo, ¿no? O sea, se ve pulverizado los esfuerzos, entonces en un mundo ideal yo diría que sí, un artista debería crear y tener un muy buen equipo más allá del conocimiento, del expertise que le puedan brindar, de la confianza, ¿no? De darles en sus manos que cuiden lo que a ti, o sea, lo que para ti es tu forma de vida, ¿no? Ah, hablando de la misma filosofía de donde trabajas, o sea, esa noción de si me siento bien, trabajo bien, ¿no? Y hago cosas de mayor calidad. Otra cosa, otro paradigma del cual me gustaría hablar contigo, este, que te voy a aventar, es, ¿tú consideras que es como importante al principio hacer algo popular por posicionarte? O sea, como decir, bueno, igual a mí no me encanta el reggaetón, no es lo primero que escucharía, pero como ahorita está pegando reggaetón y cualquier género urbano en general, tengo que hacer eso primero y ya después hago algo más a mi estilo. ¿Tú qué opinas de esa filosofía? Híjole, ahí sí, o sea, también súper depende, yo diría, como en todo hay tendencias, ¿no? Y por algo se generan las tendencias porque le gusta a la gente y ofrece un valor que antes, que no había, ¿no? Una oferta que no existía, definitivamente una tendencia te va a ayudar, pero es como esta dualidad de pensar, ¿no? De que si quieres ser, este, ¿cómo sé? El pez, este, pez grande en acuario chico o acuario chico o pez grande. Claro. O sea, es verde donde quieras, obviamente aquí, ¿no? Por ejemplo, viste el ejemplo del revetón que evitas como, pues es la música pop, ¿no? De hoy en día. Si tú te subes, imagínate cuánta competencia tienes, ¿no? O sea, vas a entrar a un mercado con una oferta súper amplia mientras otros géneros igual pueden ser un poquito más de nicho o que en un momento fueron mainstream y ahora están como un poquito más atrás, tienen menos competencia, ¿no? Entonces, más bien, yo siempre digo, con lo que te sientas cómodo y con lo que a ti te va a dar como mucho orgullo sacar y porque al final es eso, o sea, el artista es el primer vendedor de todo, bueno, y como nosotros o cualquier individuo tiene que ser el mejor vendedor de sí mismo, ¿no? Entonces, si no lo vas a poder vender bien, si no te lo vas a creer, si no le vas a echar todas las ganas, si no te va a motivar cuando te despidas en la mañana, no lo hagas, ¿no? Claro. O sea, no lo vas a poder sostener. Exacto. Sí, y al final también eso se resiente, ¿no? Yo creo que, o sea, sí puede ser muy subjetivo, muy vago, pero creo que la autenticidad sí te, o sea, sí refleja. Pero al menos empatizas con la gente, ¿no? Cuando alguien es muy real, es como muy genuino el acercamiento. Mira, te me haces pensar en un caso que me agrada mucho, Lisa, la novia de Goro, de mi hermano. Ah, perdón, estoy revelando nombres en este podcast, nombres personales. Oh, no, mi novia. Me platica de un artista que le gusta mucho, se llama Lucy Rose, vive en el Reino Unido, pero en Reino Unido es virtualmente desconocida y en cambio cuando viene a Latinoamérica le pagan toda la gira, ¿no? O sea, ella llega a su casa en un suburbio londinense X, ¿no? O sea, seguro de esas como townhouses, pero aquí todo el mundo le paga todo, la gente va a sus conciertos, gana buena lana de eso y sin embargo no es como ultra popular, ¿no? Pero remunera, ¿no? Totalmente. Y ahora, tenemos una pregunta de el público, ok, Alex nos pregunta si la materia prima es algo como Singapur de El Alfa. No hubo con la rola. Por supuesto que sí. Ok, muy bien, otra pregunta. Gracias, Alexandre. Stage, The Aged Beast, 626. Esteban. Esteban. Yo tengo una pregunta, ¿las disqueras prefieren más un estilo genérico o un estilo que rompa los paradigmas? Digo, yo no, yo no trabajo en disqueras ni trabajo en disqueras, pero este, por lo que veo, porque sí trabajamos muy de cerca, depende mucho, ¿no? O sea, como todos, la disquera es un negocio, ¿no? Entonces, saben sus fortalezas, saben hacia qué género ellos pueden darle un poco más, hay disqueras especializadas en ciertos géneros o que tienen sus labels que pueden tomar ese género y llevarlo, ¿no? Entonces, depende mucho de su estrategia, ¿no? O sea, si tienen, o sea, terminable, ellos se fijan objetivos, ¿no? Y es como, tengo que firmar tantos artistas de esto, tantos artistas del otro, y ya está muy cargado un género, o sea, va a depender mucho de la disquera. Muy bien, y yo también tengo una pregunta, platícanos, más bien quiero saber, o sea, a grandes rasgos, ¿cómo es tu semana promedio, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿de qué te preocupas en la vida del spinning? ¿Cuántas playlists haces a la semana? Exacto. ¿Cuántos destinos coces? Dios, este, pues, creo que lo más es decir, como que sí trabajo sobre semanas, ¿no? O sea, la industria de la música pactó de cierta forma hace unos años, antes eran los miércoles, ahora son los viernes, que son los viernes de lanzamientos, ¿no? Que cada artista cuando tiene nueva música la saca los viernes. Obviamente no es como un, no es algo a fuerza, ¿no? O sea, tú puedes salir cuando tú quieras, pero eso se intentó instaurar para darle un poquito más de orden y más cuando estamos en las plataformas, o sea, todo migra, plataformas digitales. Entonces, tomamos los viernes como lanzamiento y es el día que nosotros hacemos la mayor cantidad de actualizaciones para la aplicación, ¿no? en cuanto a contenido. Ok. Entonces, digamos que, o sea, el viernes es el corte, digamos que el lunes sería como mi primer día, ¿no? Lo que hay que hacer como semana a semana es manejamos como un sistema de pitching, ¿no? Donde las disqueras, management, agregadoras, artistas, todos mandan su música de lo que va a salir ese viernes, ¿no? Entonces, yo me encargo de revisarlas todas. No sé, me llegarán 800, 900, de ahí intento sacar alrededor de entre 150, 200, que sobre lo que leo, lo que voy viendo, lo que me interesa, lo que sé que puede funcionar, lo voy jalando y eso lo voy a ir escuchando, ¿no? Para saber dónde voy a colocar, O sea, yo tengo mi estrategia de playlisting y de estaciones y de todos los features en la aplicación o lo que ves, los carruseles, los medios propios como a push, newsletters, este, o sea, si tenemos campañas digital, social media, o sea, decidir todo el contenido que va y sobre eso es como fijar ciertas estrategias, ¿no? Hay contenidos que son muy importantes y que sabemos que le va a dar, o sea, vamos a tener muchos streamings por parte de este artista, entonces, como seleccionar proyectos así y bueno, hasta la aplanación, portadas de playlist, mandamos a toda la parte de diseño, por ejemplo, y eso es como, eso es lo que se hace, ¿no? Digamos, entre un lunes, lunes, martes y miércoles se toman las decisiones entre el equipo de marketing de todo lo que involucra el contenido musical y tomamos esa decisión y ya, El jueves, digamos, que opero todos, hayas hecho las canciones, ya se van a meterlas, armo mis playlist, ¿no? O sea, mucho esto, o sea, el cómo se curan, digamos, las playlist, no es como que, ay, me gustó esta canción y la voy a meter, ¿no? Obvio, yo te pago un millón de dólares y tú me pones en el carrusel, ¿no? Y hasta arriba, así es como funciona. Sí, pues hay como mucho visticismo alrededor de esto, ¿no? Yo tengo mis playlist, tengo mis géneros y otros compañeros tienen sus playlist, sus géneros y nos complementamos, ¿no? Es como, ¿tú dónde vas a meter a este artista? ¿Dónde yo lo voy a meter? Como para no, este, sumar todos los esfuerzos que se puedan. También, al tener como una plataforma muy global, pues nos ponemos de acuerdo con todos estos, con nuestros símiles de otras partes del mundo. Y también mucho es el conocimiento de la data. O sea, esto lo digo como ya muy mecánico, pero viene de un entendimiento muy grande de quién es tu usuario, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tendencias de consumo adentro y fuera de la plataforma? Entonces, mucho análisis de data. Las playlist, o sea, checamos qué tantos equipan las canciones, qué tantos plays por tiempo de sesión te dejan. Nosotros tenemos como, tenemos dos tipos de curación, porque tenemos lo visual, ¿no? Que es tu app y curamos para los dispositivos que es el asistente virtual Alexa. Entonces, tenemos dos tipos de curaciones, ¿no? O sea, cuando tú le pides al dispositivo con tal música, nosotros curamos para ese tipo de reacciones, ¿no? Porque en el app es más fácil como que tú te metes y ves, ¿verdad? Con esta playlist y ya también pues hacemos como el tagging de los contenidos para que todos estos algoritmos se vayan alimentando, ¿no? Entonces, como ponerles el género, la situación, bla, bla, o sea, como, es mucho como de, en este punto en el que estamos, ¿no? Que ya la plataforma lleva como dos años y medio, pues ya es un poquito de, pues, de talacha, ¿no? De estar viendo, de estar mejorando y también, pues, siempre, otra de restos es la parte que es muy tecnológica, entonces, siempre tenemos features nuevos y es ver, este, en cuestiones como de catálogo, de tecnología, etcétera, entonces, como estar catching up todo el tiempo y, pues, preparados de los lanzamientos que siempre, que siempre vienen. Guau, o sea, me estás diciendo, a ver, a ver si entendí, o sea, ¿ustedes usan teoría estadística para después curar playlists y alimentar a la bestia, básicamente, ¿no? O sea, guau, o sea, en alguna parte de sus sistemas está como este Skynet de Amazon que analiza todo lo que todo mundo, todo lo que todo mundo escucha, este, y con eso, obviamente no es un Skynet, ¿no? Pero, o sea, es Big Data, ¿no? Lo que la gente conoce como Big Data, ¿no? Y ustedes reciben ese Big Data y dicen, ah, ok, o sea, no podemos nada más, como tú dijiste, como a mí se me pegue la gana, o sea, tengo que ver qué es lo que está tendencioso ahorita y interactuar con eso humanamente, ¿no? Para que la gente tampoco piense que es nada más un algoritmo, este, ahí, todo muerto y sin vida, ¿no? ¿Y cuál es el internet de las cosas? El internet de las cosas. Estoy siendo educado en este instante, queridos, toda la gente del stream, este, ok, muy bien, este, ¿tenemos una pregunta? Ah, ¿tenemos una pregunta? Pregunta, Mungi Music, ¿cuántos Nikonis cuesta entrar a una playlist? No sé, depende qué estás dispuesto a hacer por nosotros, porque yo tengo muchas cosas que hacer, Mungi, créeme, este, muy bien, Ali, este, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta de elvenking1407, dice, ¿qué sucede si ustedes cometen un error cuando hacen una playlist? Me pasa más seguido de lo que me gustaría admitir, no pasa nada, o sea, al final, o sea, es un, tenemos un baque en un sistema atrás donde puedes hacer las modificaciones como en más o menos tiempo real, ¿no? O sea, yo podría ahorita meterme y darle un cambio y en 15 minutos te va a aparecer ya en tu app, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Me pasó, por ejemplo, el viernes, yo programo, o sea, ya hago toda mi curación y la dejo programada a las 12 de la noche para que el sistema haga el update automático a las 12 de la noche. Y, bueno, ya me metí muy técnica, pero bueno, no, no, te tenemos, somos nerdos. Los doblegues globales, pues, se van ajustando a todos los horarios del mundo, ¿no? Desde Japón hasta San Francisco, ¿no? Que es nuestra gama y donde estamos en el mundo. Entonces, o sea, en el momento que en Japón dijeron las 12 se me empezó a publicar y ya no pude hacer cambios. Ajá. Entonces, me tuve, digo, en Japón no importa tanto porque allá ¿a quién le importa Japón? No, pero no escuchan tanta música latina, entonces me tuve que esperar a que fueran las 12 de la noche de San Francisco para poder hacer el cambio, ¿no? Y son cosas así, pero, o sea, más bien es como jugar ahí con el tiempo, pero, o sea, es de que me equivoqué y me regreso y dos clips y ya. O sea, si es como lobo de Wall Street, si tienes tus relojitos en la pared de Nueva York, Japón, San Francisco, ¿así? No, 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 porque es raro, pero, por ejemplo, en ese ejemplo específico que pensé, era una playlist global, ¿no? Muchas de las que curó pues nada, vamos a ver en Latinoamérica o Estados Unidos o algo acá, pero esa que es completamente global pues tengo la la desventaja de que tengo compañeros en Japón y Australia, entonces, ya. Bien. Me pega la diferencia. O sea, quedo, en palabra de tía, anonadado de la gigantesca cantidad de coordinación internacional que tiene que hacer tu equipo, o sea, en serio, yo no estaba consciente de eso y la verdad me quito el sombrero que no traigo puesto ante ti porque está muy cañoneso. Chicos, creo que nos queda chance de un par de preguntas más si es que alguien la tiene por ahí, alguien tiene una pregunta por ahí. Pregunta Alexandre, ¿cuál es la mejor experiencia que ha vivido Alina gracias a su trabajo? Pues, o sea, va a sonar muy chisi pero creo que es todos los días, o sea, el despertarme y estar motivada porque es algo que soy buena y que me gusta y que me divierte y que me apasiona, ¿no? Yo tuve la gran ventaja en la vida de que siempre supe cuál era mi pasión y siempre supe que esa pasión era mi hobby y era mi trabajo y era lo que estudié, entonces poder hacerlo, o sea, poderlo hacer todos los días para mí ya es como el completo bueno. O sea, a veces hay días malos obviamente pero siempre sabes que hay un día bueno que viene. ¡Qué bonito! Yo sí, yo te voy a decir ¡Uuuh! ¡Mi Cora! Veo este y última pregunta del stream de hoy Ali, existen estos nos lo escriben Emi, ¿existen interacciones directas entre artistas y curadores? Sí, ¿son novios? Porque pues al final los dos están ahí o sea, al final el artista es primero el artista es todo, ¿no? Sin ellos no tenemos pues materia prima para nosotros existir entonces la conexión que hacemos es fundamental o sea, no viene en la definición de mi trabajo pero lo hago por el gusto y por fomentar y hacer una comunidad ¿no? Y por agradecerles básicamente que sigan haciendo lo que nos gusta a tanta gente y que podamos comunicarlo pero no per se como en el trabajo no, hay puestos específicos en las plataformas digitales que se encargan justo de relaciones con artistas ¿no? Así de importante es el artista para la compañía yo orador no tanto pero digo por a veces por el tipo de acercamiento que hay pues hasta se generan amistades o que nos mantenemos en contacto todo el tiempo pero eso es como las dos partes Oye, yo quiero despedirme con una pregunta propia este ¿cómo acabaste trabajando ahí? Es uno de los mejores trabajos del mundo ¿cómo llegaste ahí? Pues nuevamente yo creo que o sea creo que no fue algo de ni de suerte ni de eso que dices estar en el momento indicado en cursos indicados siento que fue la traducción de lo que platicaba la pasión y sobre todo el esfuerzo que nunca que nunca tuve como miedo a dar un paso extra o a sacrificar muchas cosas y seguir como en la parte de la música al final en un momento alguien me contrató sin experiencia para un puesto así digo o sea con experiencia en la música estudié música ya muchos años y de repente me dieron la oportunidad si yo saber lo que realmente era a donde estaba llegando simplemente fue como por instinto de oportunidades que me presentaban y las tomaba sin miedo a que me alejaba digo nunca me salía la música pero sí hice cosas súper diferentes en todo el camino y creo que tomé las decisiones muy acertadas en cuanto al camino en que quería llevar mi carrera y por eso estoy aquí y al final pues que me guste él me ha hecho mantenerme aquí ¿no? Excelente Ali pues no me queda más que agradecerte tu tiempo con nosotros esto ha sido muy ilustrativo principalmente para mí no sé para los demás este yo también espero que sí este pero una vez más te quiero agradecer mucho tu tiempo que lo hagas tan tarde lo apreciamos mucho horario de de talk show este pero pues bueno espero poder verte después de esta cuarentena nos echamos unas alitas en el puerco y también me mandaron decirte Víctor Eddie y Will que te mandan saludos igual saludos vale Ali muchas gracias y que estés muy bien gracias a ti hasta ti bye Goro ok muy bien chicos wow quedé anonadado este realmente muy ilustractiva esa experiencia chicos hay que es importante este tipo de experiencias porque tenemos que conocer gente este fuera de nuestra área de la producción musical también y darnos cuenta que la producción musical no es nada más todo o sea la industria de la música es un equipo gigantesco con muchísimas personas que nos ayudan en diversas partes del camino y con eso quisiera pasar a la reflexión del día de hoy en nuestro jardín ok chicos la semana platicando con con los chicos que mentoreo este ya van como dos semanas de esto o sea noto a veces cierta no diría impaciencia pero esta como como ansiedad existencial que a todos nos da especialmente cuando tienes 18 o 25 30 no tal vez de cuando la voy a hacer no o sea cuando me va a tocar a mí cuando voy a ser exitoso yo no y es chistoso chicos porque en algún punto de su carrera van a llegar a un punto en el que van a seguir sintiendo todavía no la he hecho y alguien te va a decir oye me encanta lo que haces no puedo creerlo cuánto tiempo te llevo a tomar ahí cómo haces esto está cañón y tú ni siquiera te diste cuenta del camino que recorriste o sea si quieren saber cuándo la van a hacer chicos esto va a sonar negativo pero en realidad es positivo nunca no hay tal cosa como hacerla lo único que puedes hacer como nos decía Ali es disfrutar el camino disfrutar la autenticidad de todo lo que haces para estar orgulloso cuando volteas a ver hacia atrás o sea no hay momento de su vida en el que la vayan a hacer todo es un progreso muy gradual en el que las cosas van sucediendo sin que tú te des cuenta y un buen día alguien te hace un elogio que tú ni siquiera pensabas que este podrías obtener no y desde un punto de vista personal a mí me sucedió eso específicamente cuando viví por un año en Los Ángeles en el 2010 fue una de las épocas más felices que he tenido en la vida pero al mismo tiempo fue una de las épocas en que más ególatra era no y eso es un verdadero veneno muy tóxico porque mi cabeza estaba nada más en como de quiero ser un productor famoso y quiero ganar un buen de Grammys y quiero tener un buen dinero y tener como un estudio gigantesco y que todo mundo voltee a verme a mí para su producción y estas son cosas que igual y no se frasean de esta manera pero de alguna manera u otra como que todos tenemos escondido atrás de un sueño como el lado oscuro de tu sueño lo malo de esa ambición tan desmedida y ese ímpetu es que a veces si no estás exactamente en el lugar en el que te imaginabas ese mismo ímpetu se vuelve algo que te devora una carencia de autoestima un por qué no la he hecho un qué me falta hacer por qué no no logro lo que yo tenía en mi mente que iba a hacer y no te das cuenta de lo que sucede cuando me fui de Los Ángeles me hicieron una fiesta de despedida todos mis amigos de Los Ángeles y me di cuenta que mi jefe que era un un productor sasasazo musicazo y una excelente persona me decía dude es que tú produces a un nivel ultra profesional y me encanta y le digo wow o sea me llevas como 20 años y me estás diciendo esto yo que te admiro a ti tanto o sea y mis amigos me están diciendo qué triste que te fuiste que te vas quién nos va a hacer música como la tuya y cosas así y me di cuenta que todo ese año todo ese año chicos no había aprovechado todo el cariño y todo el reconocimiento y todo el aprecio de tantas personas que conocí en Los Ángeles me tuve que ir al final este principalmente